Gente Si quieres que a la boca Pasa el sol Y a la nueva carrera Vaya el mundo Si quieres que a la vida Pasa el sol Y cuando te ríes De la fe de la vida Te aconizó tu Y en la nada Si quieres que a la vida Y a la una Un, dos Cuando te ríes Te acerdo dos Un, dos, tres Cambiar la piel Si la vida pueda pueda También шей es ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!